Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lester Rojas, soy cineasta y les vengo a invitar a que se unan al taller de cine que vamos a realizar en el colegio. Vamos a pasar teoría del cine, pero además vamos a hacer pequeños cortometrajes para que ustedes vayan aprendiendo la magia de crear. Así que, están todos invitados, un gran abrazo y los espero en abril. ¡Gracias!